Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por estar en sintonía de Voces en Contacto a través de todas nuestras radios comunitarias asociadas a ARPAS. Saludos también a quienes nos escuchan a través de www.arpas.org.es y también a quienes nos ven a través de todas nuestras redes sociales. Estamos conversando en la entrevista de Voces en Contacto con David Morales, representante de Cristo Sal. Bienvenido a Voces en Contacto, David. Gracias, Crisia. Qué gusto de nuevo compartir el espacio y un saludo para la audiencia y las comunidades que nos están escuchando o viendo por internet. Así es, gracias por acompañarnos y queremos hablar el día de hoy, como ya le comentábamos también en el espacio informativo de Voces en Contacto. El día de hoy se revisó el informe de la subcomisión política y que ha estado analizando y discutiendo la ley de reconciliación nacional luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Las organizaciones sociales también el día de hoy han destacado que en dicho informe hay un nuevo proyecto de ley y se ha denunciado que tiene el mismo carácter de los proyectos anteriores donde puede haber una posible amnistía para los crímenes y violaciones de derechos humanos. Cuéntenos, David, y explíquenos un poco de qué se trata este nuevo proyecto que tenemos entendido y como ustedes ya saben también está fue fue construido y apoyado por los partidos ARENA, PCN y PDC. En efecto, Crisia, nuevamente diputados de la Asamblea Legislativa de los tres partidos que usted menciona, ARENA, PCN y PDC, en esta ocasión siguen intentando generar una ley de impunidad, una ley que es una verdadera amnistía disfrazada y que está buscando pues obviamente proteger victimarios que son responsables de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Lo están haciendo bajo el argumento de que pronto se vence su plazo ampliado que les dio la sala de lo constitucional para emitir una ley de reconciliación, pero lo están haciendo muy mal, lo están haciendo de nuevo y de manera deliberada tratando de burlar la sentencia, de no cumplir adecuadamente la sentencia de la sala constitucional, pues con ese fin, el fin de garantizar impunidad. Recordemos que esta ha sido la característica lamentable de la Asamblea Legislativa frente a este tema. Por dos años, desde que se dictó la sentencia, incumplieron de manera absoluta. El siguiente año y meses que hemos tenido actividad legislativa ha sido para generar intentos de una amnistía encubierta o de una amnistía directa en las primeras versiones, lo que ahora se ha oficializado ya como el informe de la subcomisión política que ventilaba el tema, pues es el quinto documento que producen diputados de diversos partidos y todos con los vicios muy similares. Los vicios de tratar de impedir que haya investigación de los crímenes, generar mecanismos que vuelvan muy difícil, que obstaculicen el acceso de las víctimas al sistema judicial y por otro lado impedir que responsables en caso haya juicios y en caso estos juicios lleguen a condena, garantizar que no vayan a pisar nunca una prisión, que no vayan a la cárcel. Esos parecen ser los grandes propósitos de los diputados. Esta voluntad de no cumplir la sentencia está clara después de cinco versiones distintas de los documentos, que son documentos internos de trabajo. Ninguna ha sido formalizada como proyecto de ley. Este último, pues es de días recientes, lo promovieron estos tres partidos, han buscado este día aprobarlo sin éxito ante la comisión política, con miras a inclusive generar una, como lo dijo en su momento el presidente de la asamblea, con miras a generar, incluso este día o el día de mañana, 12 de noviembre, una plenaria extraordinaria para, aún sin consensos y sin votos mínimos, aprobarla. Hemos hecho esta denuncia, las disposiciones tienen de su nueva propuesta, que no son disposiciones discutidas con las víctimas ni con las organizaciones, ni han tenido pleno desarrollo, es un proyecto nuevo que abruptamente han disparado, pues da estas facultades a la fiscalía, le genera, le crea un mecanismo muy adecuado para archivar y rechazar casos de violaciones y que estas decisiones no se vuelvan a mover, dificultar que las víctimas puedan de esta manera, vía la fiscalía, acceder a la justicia y también disminuyen notablemente las penas a niveles risibles e inaceptables para este tipo de crímenes, a tal punto que una vez reducida la pena o considerada la pena de esta manera, con simples declaratorias superficiales que no sean verdaderas colaboraciones con la justicia, los victimarios puedan tener acceso a beneficios penales, tal como lo han redactado hasta la suspensión de la ejecución de la pena, que es un mecanismo que funciona para delitos menores, que tienen penas menores de tres años, si acepta la responsabilidad del imputado, pues se suspende su juicio y se suspende la pena y se le ponen otras medidas, no alternas a la prisión, pues masacres, desapariciones, torturas, que son delitos gravísimos, con penas elevadas, bajo este mecanismo que están creando en su última propuesta, tendrían, podrían llegar con una declaratoria diciendo que fueron responsables y una colaboración que puede ser ficticia, que no está atada a un verdadero esclarecimiento del hecho, los victimarios fácilmente se les puede considerar una pena menor de tres años y tener estos beneficios. Y además hay consideraciones, ¿verdad, David? En el sentido de que también uno de los artículos habla de consideraciones según la edad, su salud, etcétera. Es como un catálogo de opciones para que los victimarios no vayan a la cárcel. Las comunidades, sobre todo, que fueron, son sobrevivientes, su familia vivieron estos graves crímenes, pues es una verdadera burla, ¿no? Que no solo se volverá casi imposible que los juicios lleguen o que las investigaciones lleguen al juicio a un tribunal, sino que aún en caso de que llegaran y se lograra ganar una condena, pues tendrían a su disposición los ya condenados a los que se les ha probado estos graves crímenes, estas posibles salidas, ¿no? Estos beneficios o simplemente por la edad o por condiciones de salud que no son determinadas, o sea, no dice enfermos en etapa terminal de sus padecimientos, no dice eso, como lo plantea el código penal, que en caso un imputado esté en una condición de salud de ese tipo, no terminal, pues sí, se le puede considerar que no siga en la cárcel, pero aquí ni siquiera lo ata a una gravedad de salud, lo deja abierto, incluso dice por razones de edad, salud o similares. ¿Qué es similares? Es un término abierto, ambiguo, puede ser cualquier cosa. Este tipo de lenguaje no es admisible en las leyes penales, las leyes penales deben ser precisas, claras, tanto para definir que los delitos como los procedimientos y las penas. Esta ambigüedad al lugar a arbitrariedades y además la ley establece que cualquier decisión que se tome puede ser lo que se llama en derecho cosa juzgada, es decir, que es inmutable y no se puede modificar. La garantía de la cosa juzgada opera en derecho cuando ha habido un juicio completo, justo, con todas las garantías y se llega a un fallo definitivo que ya no puede ser revisado, que el juez emitió una sentencia definitiva, condeno a absolución, se puede buscar una revisión por un tribunal de segunda instancia, ir a una segunda revisión a la sala de lo penal y si la sala de lo penal confirma, pues ahí cosa juzgada. Pero aquí, según la propuesta de ARENA, PCN y PDC última, pues una decisión del fiscal de no tramitar un caso o de dar resolución de archivo, aunque no haya habido un juicio, se vuelve cosa juzgada, como si fuera un fallo definitivo judicial. Son retorcimientos del derecho que violan principios, violan la constitución, todas orientadas a los victimarios, además llenan de garantías, las garantías de procesales para los victimarios, están bien afirmadas y dichas una y otra vez a lo largo del proyecto, pero los derechos de las víctimas están invisibilizados, hay graves omisiones siempre, los archivos históricos no van a tener valor probatorio ni los de la comisión de la verdad, no se garantiza el financiamiento de las reparaciones, no se prohíben los homenajes a los violadores de derechos humanos en las instalaciones públicas o militares, es decir, está lleno de los mismos vicios que tenían las propuestas anteriores y en contradicción a esto, el proyecto que presentaron las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que los tres colectivos de Mesa contra la Impunidad, Comité Promemoria Histórica y Grupo Gestor para Ley de Reparación, este proyecto que tiene fuerza de proyecto de ley porque tiene iniciativa de un diputado a diferencia de estos borradores que elaboran, que han elaborado de impunidad, no ha sido debatido, no ha sido discutido, no se nos ha recibido para, por los diputados para discutir sus contenidos, no se nos ha dicho por qué lo rechazan, entonces están violentando el procedimiento legislativo y parece que con la excusa del fin del plazo que les dio la sentencia, están queriendo correr de manera bruta en una nueva propuesta, no consultada, ignorando el proyecto de las víctimas, afortunadamente no han tenido los consensos suficientes para aprobarlo como dictamen de la comisión política este día. Ahora, sin embargo, el diputados de la comisión política, sobre todo justamente de los partidos Arena, PCN y PDC, insisten en que todo este proceso previo a la construcción de este informe y antes de llegar a este plazo plasmado por la sala de lo constitucional, ellos insisten en que sí se han consultado a todos los sectores, que sí se ha consultado a las víctimas y que ya se les dio el espacio. Ustedes de hecho pidieron una última audiencia antes de que finalizar el trabajo de la subcomisión y fue denegada. Sí, estos tres partidos montaron una serie de actividades en teoría de consulta, pero fueron una simulación muy mal llevada, muy viciada, no legítima, las víctimas no participaron, que fue lo que hicieron. Sin previa coordinación con organizaciones de derechos humanos ni comunidades, bueno, las comunidades que nos escuchan pueden ser las primeras testigas, ¿no? Sus familiares y habitantes de que no se les convocó. Ahí están muchos de los sobrevivientes de los grandes crímenes de la guerra, ¿no? En las diversas comunidades del país que sufrieron el conflicto armado. Se convocaba un día antes esas jornadas regionales que, como ellos les llamaron, solo duraban dos o tres horas, ni siquiera les ponían al público que lograba llegar los contenidos de las propuestas. No se dividían temas, no se opinaba sobre los contenidos de las propuestas. Llegaron muy pocas víctimas porque no estaban convocadas. Además, como dijo el padre Tojeira de la UCA en su momento, fueron una verdadera falta de respeto, ¿no? Se hacían en horarios, en días hábiles, en que las víctimas que deben trabajar para subsistir y comer diariamente estaban trabajando, convocaron exmilitares, asociaciones de exmilitares, convocaron gremiales de veteranos de guerra. Al final, el poco espacio que había, los veteranos de guerra de ambos mandos terminaban haciendo reclamos por los incumplimientos a la ley de veteranos, que ni siquiera era el tema, ¿no? Incluso muchos les reclamaban a los diputados porque no estaban cumpliendo con la ley de veteranos, ni siquiera se abordaba el tema. Fueron, por lo tanto, una simulación. No fue una verdadera consulta, las víctimas no participaron. Las organizaciones que presentamos el proyecto, que es más integral, representamos a víctimas y también había víctimas que firmaron. acudimos a la subcomisión política para decirles que se estaban equivocando, que una consulta con víctimas no se hace así. Incluso sí fuimos recibidos, pero exclusivamente para hablar de la metodología, les dejamos una propuesta de metodología para hacer la consulta y no la tomaron en cuenta, la ignoraron. Después les pedíamos una audiencia para discutir los contenidos de los proyectos de ley. Ni siquiera nos recibieron. En dos ocasiones nos enviaron con los técnicos de la asamblea. Para nuestra sorpresa, salvo uno o dos técnicos, la gran mayoría desconocían las propuestas, no sabían que estaban discutiendo los diputados, no nos podían informar de nada. Fue, dijéramos, otro espacio infructuoso que parece que abrieron solo para distraernos o para no recibirnos. En suma, no nos concedieron la audiencia que solicitamos por escrito para discutir nuestro proyecto. Ni siquiera nos notificaron por qué no nos recibían. Nos enteramos por los medios de comunicación que cerraban el proceso de consulta y abruptamente salen con una nueva propuesta no consultada y han hecho un intento de que la comisión política este día la aprobara como dictamen, evidentemente con miras a ser sometida a votación esta semana. ¿Y cómo choca esto con el mandato de la sentencia de la sala de lo constitucional? Yo creo que es un intento de burlar la sentencia, de generar un fraude a esa sentencia y por lo tanto violar la constitución. Creo que los diputados lo tienen bien claro los que están promoviendo, que no son en este momento, a diferencia de otros intentos como el que hubo en mayo de este año, observamos que son algunos líderes de ARENA, PCN y PDC, cuyo propósito claro es brindar protección a violadores de los derechos humanos de la guerra y desamparar a las víctimas. Tienen el propósito claro después de cinco borradores, no podemos tener duda de eso, de que los derechos a verdad y especialmente justicia de la que tienen las víctimas no sea cumplido, no sea garantizado. Están en este propósito de proteger a estos violadores, sabemos que son liderazgos fuertes dentro de sus fracciones de ARENA, PCN y PDC y están tratando de imponer esto, pero al parecer no tienen el respaldo de todos los partidos ni de todos los miembros de sus fracciones, pero están en un esfuerzo por proteger violadores de los derechos humanos y lograr el mínimo de votos que son 43. Quiero decir que esto es sumamente lamentable, además en términos políticos. Una ley de reconciliación debería ser el resultado del consenso y no sólo del consenso de los diputados, sino de la sociedad, de las víctimas que sufrieron particularmente los crímenes directamente o sus familiares. De hecho, eso lo ordena la sala. La sala en su sentencia ordena que la discusión no puede tener los estándares de cualquier otra ley, que para aprobar esta ley se requería oír a las víctimas, a los representantes y tomar en cuenta su opinión. Esto debía ocurrir, esto no ha pasado. Han hecho formalidades, actividades, declaraciones públicas, han puesto en un papel, el papel aguanta con todo, dicen, ¿verdad? Han puesto en un papel que hicieron muchas actividades de consulta y todas estas consultas, ninguna tiene estándares mínimos de consulta. incluso usan mucho el tema de que recibieron un documento nuestro, que hablaron con nosotros y no reportan que nos negaron la audiencia para discutir los contenidos. Entonces hay mucha malicia, mucha mala fe en este tipo de actuaciones. Han dejado abierta su sesión para en la plenaria del próximo miércoles hacer un nuevo intento, aunque hay partidos que no están de acuerdo y se decantaron, como el FMLN y Gana, por solicitar una prórroga. Esperemos que ya están en desacato, si incumplen la fecha seguirán en desacato, pero es un daño mucho peor que argumentando un plazo que se ha excedido por responsabilidad de ellos mismos, pretendan dar un golpe a las víctimas protegiendo victimarios. Eso sería como el peor movimiento de la asamblea. Ahora, David, estamos a casi que 48 horas de que se venza el plazo este 13 de noviembre. De no aprobarse ni este proyecto, ni el proyecto de las víctimas y dejar en el vacío esta sentencia de la sala, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas también? ¿Cuál es el siguiente paso desde la sala de lo constitucional o desde las organizaciones que se puede seguir para seguir impulsando este tema? Bueno, la sala de lo constitucional ya tiene una solicitud de ampliar más el plazo, es decir, de dar una segunda prórroga. Esta solicitud fue presentada hace algunas semanas por uno de los demandantes ante la sala, que es parte, por lo tanto, en ese proceso y tiene posibilidad de actuar. Entonces, la sala podría todavía dar un segundo plazo. Al no lograr los diputados, estos diputados de los tres partidos que impulsan la ley de impunidad, o que quieren una nueva ley de impunidad, al no lograr suficiente consenso, los demás diputados de sus mismas fracciones que no están de acuerdo o de los otros partidos, están hablando de una prórroga. Es probable que la asamblea entonces también pida una prórroga y que la sala la otorgue. Sin embargo, diversas organizaciones valoramos que, si bien una prórroga puede darse, lo que debe ya hacer la sala es programar una audiencia de verificación sobre el cumplimiento de su sentencia, que los llame audiencia y que le informen qué han hecho por cumplir su sentencia y que sea la sala la que pueda revisar todo este proceso irregular que han llevado a cabo y sustentativas de una ley que burle la sentencia, porque ya llevamos más de tres años desde que se aprobó la sentencia. Durante dos años no dieron muestra de actividad ninguna en el tema, es decir, deliberadamente no quisieron hacer este trabajo, siempre en un ánimo de proteger victimarios y el último año lo han dedicado a este tipo de esfuerzo de impunidad en lugar de realizar verdaderas consultas. Entonces creo que ya es momento que la sala revise y le dé órdenes específicas de de cómo deben hacer las consultas, de que les ordene que las víctimas deben ser escuchadas. Por supuesto que eventualmente pueden incurrir en responsabilidades administrativas o penales los diputados, ¿no? En caso que esta mala fe siga, pues obviamente la Fiscalía General debe actuar o nosotros como organizaciones podemos pedirlo. Lo ideal es que abandonen estas posturas de burlar una sentencia y de proteger victimarios y tienen muy claros los estándares. Tienen la propuesta de las organizaciones. Hay expertos que llegaron a hablar y les orientaron. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos les ha ofrecido su asesoría técnica como oficina para hacer la mejor ley posible, no le tomaron la palabra. Entonces, si ellos abandonaran esta postura y hubiera buena fe, podrían resolver inclusive pronto, porque tienen la propuesta de las víctimas ya y algunos diputados expresan respaldo. Nosotros, bueno, además si aprueban una ley de estas características, el presidente Nayib Bukele ha anunciado que vetaría. Esperemos que cumpla su palabra si llega a darse una aprobación de una ley como esta última que está metiendo arena, ¿no? Y que la ha respaldado PCN y PDC. Así que el escenario es complicado para estos diputados de la impunidad, que ya dije, no son todos los diputados de las fracciones que lo promueven y por el momento no todos los partidos políticos. Estaremos vigilando porque ya se han movido en orden a la impunidad algunos de los que ahora no están respaldando la propuesta. Entonces, debemos estar atentos. Por lo pronto, el día de mañana estaremos presentando un escrito ante la Comisión Política en la Asamblea para hacerle ver los graves vicios que tiene la nueva propuesta de ARENA, cómo violenta la sentencia y la Constitución, exigiéndoles nuevamente audiencia. Haremos esto cerca de las nueve de la mañana en la Asamblea Legislativa, por supuesto, atendiendo medios y esperamos que diputados que no respalden esta iniciativa de impunidad pues se hagan presentes ahí y también puedan pronunciarse. Ya para ir finalizando, David, de aprobarse también este documento que han construido los diputados de estos partidos, ¿estarían también yendo ustedes a instancias internacionales para denunciar este hecho? Sí, por supuesto que lo denunciaremos. Estamos enviando información ya esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones que dan seguimiento a la sentencia internacional en el caso del Mozote, que son tutela legal María Julia Hernández y Sejil, pues también estarán informando a la Corte este nuevo escenario, porque recordemos que la Corte había puesto medidas provisionales que levantó porque el diputado Norman Quijano, como presidente de la Asamblea, informó a la Corte que el proceso seguía en discusión, que iban a escuchar a las víctimas y que iban a atender los estándares de la sentencia de la Sala Constitucional. O sea, ante esta promesa del propio presidente de la Asamblea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisionales contra el Estado de El Salvador por haber intentado aprobar el proyecto anterior. Ahora es un escenario similar y la Corte debería volver a revisar este tema y estaríamos también acudiendo a través de una de las demandantes, que es la licenciada Ima Guirola, de C. Mujer, para pedir a la Sala Constitucional una audiencia de revisión. Estamos denunciando este tema también ya ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos y haremos llamados al presidente de la República para, de persistir este intento y de ser aprobado, pues como ha prometido, pueda vetarlo y pueda de esta manera impedir que una amnistía disfrazada vuelva a estar vigente en El Salvador. Se nos ha acabado el tiempo, David, gracias por habernos acompañado. Gracias, Crisia, y a las comunidades y la audiencia que nos ha seguido. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por estar en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. La A ñr Running